Pedro Sánchez ha culminado hoy su gran obra política, su legado para la humanidad, su testamento político para las futuras generaciones. Ha conseguido sacar a Franco del Valle de los Caídos y no crean que les ha resultado fácil porque no ha contado ni con el permiso preceptivo de la familia ni tampoco con la necesaria y legal autorización de la Iglesia. Se ha amparado en un fallo del Tribunal Supremo que algunos consideran que no se ajusta a derecho y que por tanto hay recursos presentados. Pero bueno, él ha conseguido llevar a cabo la gran obra que tenía prevista para su mandato y por tanto imaginamos que ya se puede jubilar tranquilo. La verdad es que ha organizado un gran festival. 22 cámaras de televisión española han transmitido toda la ceremonia sin perder detalle. Solamente se ha permitido la entrada a las cámaras de televisión española y a los fotógrafos de la agencia EFE. No querían que ningún medio privado o ajeno pudiese captar imágenes no deseadas. Por eso los periodistas acreditados, 500 periodistas acreditados de 150 medios diferentes procedentes de 17 países han estado concentrados en un corralito aparte. Pero bueno, la expectación era la propia y todas, absolutamente todas las cadenas de televisión de España han transmitido esta mañana íntegramente y en directo la gran ceremonia de la exhumación de Franco. Sin lugar a dudas, un acontecimiento público. Pero existe una pequeña paradoja. Si es público, ¿por qué no ha contado con los honores preceptivos de Estado? ¿Por qué tratándose de un funeral de un jefe de Estado no contaba con esos honores militares perfectamente establecidos en los reglamentos? Las salvas, los cañonazos, la bandera nacional. Ah, porque era una cuestión privada y por eso ha dejado en el cementerio de Mingo Rubio únicamente a la familia a la hora de reinhumarlo. Entonces, si era una cuestión absolutamente privada, ¿por qué Pedro Sánchez ha hecho ese gran despliegue televisivo, ese gran festival? Y además luego, a mediodía, ha hecho una comparecencia en directo en televisión para sacar pecho y justamente atribuirse el honor de haber conseguido sacar a Franco del Valle de los Caídos. En fin, no lo sabemos. Nosotros nos preguntamos, ¿debería haber tenido honores de ordenanza, honores de Estado este funeral, este nuevo funeral de Franco? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenoslo. Por otro lado, hablaremos también de Cataluña. Ya saben lo que se decía, que el nacionalismo se cura viajando. Bueno, seguramente el separatismo se cura leyendo y estudiando. Por eso los encapuchados han intentado cerrar la universidad, no dejar acceder a los estudiantes. Consideran que si no hay personas ilustradas podrán tener más adeptos para su causa. Afortunadamente, esta mañana, más de un estudiante ha conseguido forzar las puertas, abrir la universidad y llegar hasta las clases. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid. En Aragón, vernos a través de la 8 de Zaragoza. En la Comunidad Valenciana, a través de la 8 Mediterráneo. Y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarlos sus mensajes a través de WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sixto Cadenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos para disfrutar y aprender mucho de vosotros. Bueno, bueno, muchas cosas tienes que contarnos, sobre todo de la manifestación de este fin de semana en Barcelona. Lo haremos, lo haremos. Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y queridos contartulios. Y César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas y exhumadas noches. Bueno, bueno, empezamos bien. Ya saben que como todos los días les planteamos en nuestra encuesta una pregunta. Nosotros les preguntamos hoy, ¿debería el gobierno haber dado honores de Estado al traslado del féretro de Franco? ¿Debería el gobierno haber dado honores de Estado al traslado del féretro de Franco? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, 905-80-81-41. En fin, empezamos contándoles lo que sin lugar a dudas ha sido la noticia del día, la imagen más esperada. Esta que van a ver era justamente esa imagen, era el momento más esperado. Faltaban solamente seis minutos para la una de la tarde. Era cuando los nietos y bisnietos de Franco sacaban a hombros el féretro de la basílica del Valle de los Caídos. En el interior se había procedido a la exhumación. El féretro original estaba algo deteriorado, pero la familia pidió que se mantuviera el mismo. En el momento de salir, un lienzo cubría el ataúd. Una enseña con la laureada de San Fernando y una corona de laurel con una cinta con los colores de la enseña nacional. Una breve oración del prior del Valle, Santiago Gantera, y un par de exclamaciones de Viva España. Ningún símbolo franquista y todo bajo la atenta mirada de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su calidad de notaria mayor del reino. La ley de memoria histórica impide que en un acto como este se exhiban símbolos franquistas. Sin embargo, el nieto de Franco, Francis Franco, ha llevado consigo al Valle la bandera del Águila de San Juan, la misma que fue colocada en el féretro el 23 de noviembre de 1975. La tenía guardada la hija de Franco, Carmen Franco, que murió en 2017. La familia había pedido permiso para colocarla sobre el féretro, pero le fue denegado. El vehículo fúnebre trasladó el féretro hasta el helicóptero, que debía llevarlo hasta Mingorubio. Finalmente, la meteorología permitió que el traslado pudiera hacerse por vía aérea, mucho más rápido y seguro que por carretera, donde se temía que pudiera haber manifestantes. En el Super Puma viajaban junto al féretro el nieto de Francisco Franco, Francis Franco, y la ministra Dolores Delgado. El vuelo fue posible. El día había amanecido, encapotado y gris, y con una espesa niebla cubriendo el entorno de cuelgamuros. Pero finalmente las nubes se abrieron, lució el sol y eso permitió que el traslado pudiera hacerse en helicóptero. Era el momento culminante de la transmisión. 22 cámaras de televisión española se encargaban de no perder detalles. En la zona acotada, lejos de lo que ocurría, 500 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación de 17 países. Y aquí en España, todas las cadenas de televisión, absolutamente todas, transmitiendo íntegramente y en directo esta ceremonia. Tendríamos posteriormente la llegada al cementerio de Mingo Rubio, última etapa de este viaje de Francisco Franco. Era aquí en el Pardo, donde se habían concentrado familiares, amigos, simpatizantes que querían estar presentes en ese momento. Un momento muy destacado ha sido cuando ha llegado al cementerio de Mingo Rubio, Antonio Tejero Molina, el teniente coronel que protagonizó el golpe de estado del 23F de 1981. Ha sido su hijo, el sacerdote Ramón Tejero, quien junto al prior del valle, Santiago Cantera, ha oficiado la última misa con Franco de cuerpo presente ya en el cementerio de El Pardo. Minutos antes de esa misa ya privada, la última imagen, la de los coches del cortejo fúnebre entrando en Mingo Rubio. En algunos círculos se ha comentado que tratándose del traslado del féretro de un jefe de estado, esta ceremonia debería haber contado con los perceptivos honores militares. Según el artículo 37 del reglamento correspondiente, estos honores fúnebres militares deberían haber sido rendidos por una unidad con bandera, banda y música y habrían consistido en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería, en su caso la salva de cañonazos que hubiese correspondido. No ha habido nada de todo eso, la exhumación se ha hecho sin cámaras, el traslado sin honores, la reinhumación en la estricta intimidad familiar. Así se ha puesto punto final a esta prioridad que tenía Pedro Sánchez. Pero ¿ha terminado todo? La verdad es que escuchando a la vicepresidenta Carmen Calvo, parece que no. Dice que se ha conseguido, que se ha tardado porque la familia Franco ha puesto impedimentos, pero ha confesado que esto no es más que el principio, que queda mucho por hacer. El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos, absolutamente para todos, para los dos bandos, porque allí hay más de 30.000 restos que pertenecen a los dos bandos. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar y en ese sentido quedan muchas cosas por hacer, pero el objetivo fundamental de sacar al dictador de donde estaban sus víctimas era muy importante y hoy lo estamos alcanzando. Desde Podemos Pablo Iglesias ha dado a entender que esto no ha terminado aquí, que queda mucho por hacer. Que eso que han sacado del Valle no es más que una momia, que lo que es el resto auténtico de Franco está todavía en las oligarquías económicas y es eso con lo que hay que acabar. Lo de hoy sin duda es una victoria de los colectivos y asociaciones que han defendido la memoria histórica, pero no basta con esto. Queda mucho trabajo por hacer y creo que es muy importante no olvidar que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado y son esos restos los que hay que desterrar definitivamente de nuestra democracia. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha criticado que la izquierda quiera convertir a media España en franquista, cuando en realidad somos ya todos demócratas. Y ha dicho que por lo menos lo bueno es que Sánchez va a dejar de hablar de los huesos de Franco. Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo nacido en democracia, lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos. Desde Vox, Santiago Abascal ha dicho que esto no termina aquí, que no es más que un primer paso de toda una operación para deslegitimar la transición y para acabar con la monarquía. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco. El objetivo, nosotros lo tenemos muy claro, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles, y nosotros la vamos a denunciarlo con claridad. Y desde el PP, Pablo Casado le ha pedido a Sánchez que deje de remover el pasado y que se preocupe de los asuntos que ahora preocupan a los ciudadanos. El pasado pasado está. Y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes. Porque hoy no es ayer. Recuerdo esta frase de Santos Julia porque mi compromiso, cuando sea presidente de todos los españoles y me dan la confianza el 10 de noviembre, es defender los intereses de su futuro. Y es comprometerme con la transición y con la concordia. Pero el presidente del gobierno en funciones no podía permitir que nadie le impidiera disfrutar de su gran momento. Por eso ha comparecido en directo en televisión, en plena hora del telediario, para sacar pecho ante la historia y decir que había hecho algo histórico. Había conseguido sacar a Franco del Valle de los Caídos. El pensamiento puesto en las generaciones futuras proclamamos que la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en nuestra patria. En unos días, cuando el valle vuelva a abrir sus puertas, quienes accedan se van a encontrar con un lugar distinto. Porque desde hoy quienes yacen son ya todo víctimas, solo víctimas. Cuando el valle vuelva a abrir sus puertas, simbolizará algo muy distinto. El recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio. Ha sido la gran culminación para este gran espectáculo organizado por Pedro Sánchez, organizando un gran espectáculo público para una ceremonia que según dice debería haber sido privada. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿debería el gobierno haber rendido honores de Estado a este traslado del féretro de Franco? Si ustedes creen que no. 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Bueno, una paradoja, Luis. Un gran espectáculo público para algo presuntamente privado. Sí, la verdad es que Carmen Calvo nos había anunciado que no iba a haber esta expectación ni estos líos mediáticos y parece ser que Televisión Española ha ido por libre. Pero bueno, yo creo que la clave de toda esta historia es que el que está en el gobierno tiene que hacer algo de pedagogía. Y esta mezquindad electoralista a mí me parece absolutamente repugnante. Yo siempre le he guardado algo de afecto a Pedro Sánchez porque estuve con él en el Ayuntamiento de Madrid, pero es que yo la verdad que no lo reconozco. O sea, él trata a una familia, mover los huesos a estas alturas, a los 44 años de la muerte de Franco. Me parece todo un electoralismo tan barato y tan sucio que yo espero que el 11 de noviembre esto le pese y que al final, paradojas de la vida, Franco tenga hasta su propia vengancita. Pequeñita, pero una vengancita que no estaría nada mal. Pero vamos, que a mí me parece un desastre porque los gobernantes tenemos, yo he estado en gobierno, tenemos que hacer pedagogía. Y la pedagogía que se está produciendo hoy es de una imagen horrible de España. He leído los medios internacionales. Somos un país muy periférico, quedamos muy pocas noticias, quitándolas de Cataluña y poco más, porque el morbo está en Cataluña y en estas cosas. Y la verdad, a mí me parece una proyección de España terrorífica. Franco estaba perfectamente en el Valle de los Caídos, iba poquísima gente a verle y bueno, y ahora pues se va a convertir esto en una peregrinación y el espectáculo ha sido lamentable, desde luego. Ana Ruiz, ¿qué te parece? Pues me parece la culminación de los valores democráticos. Vivimos en democracia y evidente no se pueden dar honores de Estado a un dictador. El espectáculo creo que ha sido para la familia, íntimo, han sumado el cuerpo del dictador y se lo han llevado en helicóptero y lo han vuelto a enterrar y ahí no han entrado cámaras. El momento de espectáculo creo que fue cuando le enterraron. Ahí sí que se vio en toda España el momento de cómo enterraban al dictador, el momento que su propia familia vendió cuando estaba en el hospital, enfermo. Entonces creo que esto se ha logrado de una forma respetuosa hacia la familia, de que lo puedan vivir en intimidad y así ha sido. No hemos visto nada, ese morbo que se dice nos ha visto y por lo además yo me alegro por todos, por todos los demócratas. Ahora en el valle, pues evidente acaba siendo un lugar histórico y de recojo para todas las familias que puedan estar, que están allí. Para el valle solo hay víctimas. Sí, las víctimas, porque es valle de los caídos, de los que cayeron en la guerra civil y creo que Franco no murió en la guerra civil española. Entonces tiene que ser un lugar pues de recogimiento y de recuerdo de lo que fue la guerra fratricida entre los españoles, de los dos bandos y un momento para no olvidar y que no vuelva a suceder, pero simplemente para ellos, para las víctimas, como bien ha dicho la ministra. Entonces a José Antonio no hay que sacarle, ¿no? José Antonio no creo que no inicie la guerra, pero bueno, no dio un golpe de estado, que yo sepa. No, pero es una víctima de la guerra. Sí, es una víctima, una víctima más. Por eso está ahí, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso. Pero el que se han sacado es el dictador, que ha estado 40 años dirigiendo a España. El que no fue una víctima de la guerra, por ese motivo se lo ha sacado. Dio un golpe de estado, que es que inició una guerra civil. No veo la razón de que estar ni que sea un monumento para su recuerdo y al cual se puedan ir las personas a darle honores, pues no lo veo. Sixto, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que, si querés que te sea sincero, Javier, esto me aburre bastante. Y como decía Pablo Casado, efectivamente tendremos que empezar a mirar para adelante. Es decir, mirar al retrovisor está bien para ver lo que te viene por detrás y que no te dificulte o que te saque de un camino que es el futuro. Y yo creo que sí que es verdad que este proceso se ha llevado de una manera muy electoralista. Creo que Pedro Sánchez lo ha utilizado y ha buscado el momentum para hacerlo creyendo que él iba a tener un cierto rédito electoral. Pero la verdad es que, bueno, le ha salido mal desde mi punto de vista. Al final, creo que buscaban un poco también una reacción por parte de un determinado sector, digamos, que podía ser proclive a defender las tesis de un dictador como Franco, pero le ha salido mal porque realmente ha sido absolutamente ridículo, por decirlo de alguna manera, la posible contestación que haya habido a todo este proceso de exhumación. Por lo tanto, no ha conseguido lo que él pretendía, que era intentar que hubiera un sector que se excitara lo suficiente como para provocar que su propio electorado del Partido Socialista moviera su propio electorado de una manera determinada, que eso lo hizo también en las elecciones del 23 de abril, cuando a Vos le puso en la picota para excitar un poco también a su electorado. Es decir, Pedro Sánchez juega a que, digamos, excitar a ese electorado para que tenga un beneficio propio. A él le salió bien, aquí yo creo que no le va a salir bien. De hecho, no creo que tenga ningún rédito electoral. Lo que sí que me ha preocupado han sido las declaraciones de Carmen Calvo, que ha dicho que aquí no acaba todo, lo cual le parece toda una temeridad, porque al final, si la cuestión era sacar a Franco de un sitio donde están las víctimas de una guerra civil, pues ya está, ahí debía de acabar todo. Y sin embargo, Carmen Calvo dice que no acaba todo. No sé cuáles son sus intenciones, porque la izquierda vive permanentemente con esa idea, España intenta trasladar esa idea de que en España hay una herencia del franquismo como si las herencias no se hicieran a beneficio de inventario. Todo el mundo sabe que una herencia la hace uno a beneficio de inventario. Yo creo que en el 78 se hizo a beneficio de inventario. Y efectivamente, como tal beneficio de inventario, se apartó de unas tesis dictatoriales y decidió apostar por una democracia de las que ahora España puede, digamos, presumir que está entre las mejores democracias del mundo. Y por lo tanto, intentar pretender vivir constantemente del cuento de que aquí las élites y la política está, digamos, todavía subyugada a una herencia del franquismo, a mí me parece que eso tiene ya, digamos, un recorrido muy corto. Pero sigue viviendo de ello. Algunos quieren considerar que la guerra civil no ha terminado todavía. Quieren seguir viviendo de ello. César. A mí son muchísimas cosas las que me llaman la atención de todo lo que ha ocurrido en relación a este asunto, pero no me puedo resistir a contestar algunas de las cosas que ha hecho mi queridísima Ana. Porque dices tú, estamos en un Estado democrático. Cierto, gracias a Dios estamos en un Estado democrático, claro que sí. Pero ¿sabes qué pasa, Ana? Que en un Estado democrático se respeta el principio de legalidad. El artículo 1 del Código Civil dice que los principios del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Uno de esos principios generales del derecho es la no retroactividad de las normas. La modificación de la ley de memoria histórica por la cual se establece que no puede haber enterrado en el Valle de los Caídos ninguna persona no fallecida en la guerra civil viola el principio de no retroactividad de la norma. Porque el Valle de los Caídos es un monumento que ya está construido, que ya se han tomado una serie de decisiones sobre él y de repente una ley posterior al momento de su construcción obliga a cambiar lo que ya está establecido. Por tanto, es retroactivo y el ordenamiento jurídico español establece la no retroactividad de las leyes como uno de los principios básicos. Como también es uno de los principios básicos, respetar la voluntad de la familia a la hora de decidir dónde se entierran a sus antepasados. La familia de Franco quería enterrarlo en la Almudena y se le ha obligado a la familia a enterrar a su abuelo en un emplazamiento donde la familia no quería. Eso no es, en mi opinión al menos, eso no es democrático, eso es totalitario y dictatorial por no decir propio de Corea del Norte, Cuba o similar. Porque que se le impida a una familia a enterrar a su abuelo donde querían, con argumentos tan peregrinos como, no es que, para sacarle del Valle de los Caídos, es que Franco no puede estar enterrado en un monumento, en un lugar que es patrimonio o que es público. Oiga, el cementerio de Domingo Rubio es del Ayuntamiento de Madrid, también es público y se ha enterrado ahí a Franco. No, perdón, te corrijo. Y el Valle de los Caídos no. Es de patrimonio nacional y el... No, no, la basílica no es de patrimonio nacional. No, 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 digo la... La basílica es de la congregación de los benedictinos. No, pero el cementerio... Y el cementerio sí es de patrimonio. Y la... Y yo es que cuando estuve en la funeraria, el panteón era de los Franco. Claro, pero el terreno no... Ayer me contó Luis Felipe, que él es... Luis Felipe Utrena, el abogado de la familia, que en un momento él hace la testamentaría, se adjudica el panteón y que de repente les llegó un certificado hace unos meses diciendo que no, 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 que se habían equivocado que el panteón es de patrimonio nacional. Por eso el Estado ha podido sacarlo de patrimonio nacional, según dicen, y meterlo en patrimonio nacional, según dicen. Pero claro, con un coste que va a ser brutal, porque claro, para que eso no se profane, van a tener que tener un plantón de seguridad ahí, constante. Cuando en la Almudena, pues la Almudena está, la cripta de la Almudena, que la conocemos todos, pues es un sitio bastante protegido ya de por sí. A mí me parece todo un absurdo, perdonad, he interrumpido, pero me tocaba. No me tocaba, no me tocaba. No te preocupes, Luis. Gracias por la aclaración, pero queda claro, la basílica no es de patrimonio. No, 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 yo digo que lo que sí que es de patrimonio es que el recinto de cuelga muros es de patrimonio, de vista patrimonio, pero la basílica es propiedad de los benedictinos. No, no, si lo sé, si yo soy consciente de eso, trataba solamente de... Yo quería matizar ese cementerio, perdón. Sí, no, soy consciente de eso, tienes toda razón, Javier, lo único que trataba de reproducir el argumentario usado por el gobierno para perpetrar la profanación... Argumentaba en un lado era público y lo han llevado a un lugar público. Claro. No era público el lugar de partida, pero sí es público el de destino. Claro, pero yo he escuchado a gente del gobierno justificar que los restos del dictador no podían estar en un lugar público y se la lleva a otro lugar público, con lo cual la coherencia en eso yo no la veo por ningún lado. En cualquier caso, tampoco se han respetado en un Estado democrático, como decía Ana, tampoco se ha respetado el principio de competencia que rige en el Estado español. El principio de competencia establece que determinadas organizaciones o administraciones son las competentes en determinadas materias. Las competencias sanitarias están transferidas a la Comunidad de Madrid. No entiendo qué hace el gobierno central metiéndose a efectuar gestiones en temas mortuorios cuando no es su competencia, sino que es de la Comunidad de Madrid. Y por último, es que este precepto de que no puede haber gente no enterrada en el Valle de los Caídos, tú decías antes, querida Ana, que los monjes custodios del Valle de los Caídos fallecidos están enterrados allí y no fallecieron en la guerra civil. Y ahora lo que ocurre es que con esta ley en la mano, que se perpetró pensada específicamente para hacer un caso único de cómo sacar a Franco del Valle, y por eso se le puso esta especie de armazón bastante ilógico de que no puede haber ninguna persona no fallecida en la guerra civil enterrada en el Valle. Según eso, los restos de los monjes benedictinos que fallecieron allí, porque vivieron allí, sí, pero la ley no dice eso. La ley dice, no puede haber personas no fallecidas en la guerra civil entradas en el Valle de los Caídos. Entonces, los monjes custodios fallecidos no fallecieron en la guerra civil. Fueron custodios del Valle de los Caídos, pero no son fallecidos de la guerra civil. Entonces, eso es lo que denota la absurdez de todo este marco legal que se ha perpetrado para intentar que Pedro Sánchez, además, por cierto, que no ha salido a dar una sola rueda de prensa en Moncloa para explicar detenidamente, por ejemplo, los operativos policiales para contener el terrorismo callejero que hay en Barcelona. Para eso no sale a dar una rueda de prensa, pero para esto sí, para aprovechar el espectáculo. Y ya por último, Carmen Calvo, 24 de septiembre, dijo, no va a haber medios de comunicación, sino que España se levantará un día viendo que Franco ya no está en el Valle de los Caídos. Oiga, señora Calvo, ¿cómo cumple usted su palabra si es que la tiene? Porque resulta que hemos visto 22 cámaras de televisión española, 500 periodistas acreditados, nada menos, pero no era, decía la señora Calvo, que no iba a haber periodistas, entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos palabra, no tenemos vergüenza o las dos cosas de la señora Calvo, es lo que no entiendo. Por lo mismo, el interés informativo está... Pero dijo lo que dijo. No están dentro, César, no han estado las cámaras dentro. Dijo, no va a haber periodistas. Eso fue lo que dijo Calvo, no dijo, no va a haber periodistas en la Basílica, estarán en la Esplanada. Para lo que quieres, estamos en un Estado democrático, el derecho a la información es un derecho constitucional. Pero yo, pero la señora Calvo que dijo, que es lo que no quieres entrar. Pero es que yo no estoy hablando de la señora Calvo, estamos hablando de los valores. Y dijo, no va a haber periodistas, y los ha habido. Y no ha habido periodistas dentro, no se han filmado. Es más, dentro de la iglesia, creo que no han dejado ni a la familia mantener... Abrimos también el ataduz y les acabamos su primer plano. Bueno, o sea, te he escuchado, te he escuchado. Perdón, tienes razón, tienes toda la razón. Entonces, igualmente a la familia creo que no les han permitido ni siquiera que entren con un móvil por lo mismo, por lo mismo que a lo mejor en un momento se hizo en un hospital cuando Franco estaba gravemente enfermo. Eso se ha evitado de cualquier manera, para mantener esa intimidad. Respecto a por qué ahora, es una cuestión de Estado, pero por eso se realiza. No coincide en un elemento electoral, porque creo que las elecciones comienzan el 1 de diciembre. Y se ha alargado, se podría haber hecho antes, pero ha sido también debido a los diferentes impedimentos que ha tenido la familia. No es el interés también que se tiene solo por un dictador y los derechos de su familia cuando se le resta al de las 30.000 personas que también están enterradas, que tienen también su dignidad, también unos honores, pero no pueden desenterrarlos. Creo que solo hay un expediente de 160 personas que están en trámites de poder sacar a sus familiares. Entonces, no entiendo el por qué solo una persona que ha mantenido a España en 40 años de una larga dictadura con ningún derecho constitucional para el resto de los españoles. Y ahora, bueno, hay que mantener los derechos constitucionales de los restos y los de su familia. Que muy bien, evidente, estamos en un estado de derecho. Y que se puedan acoger a ellos y que los defiendan ante los tribunales. Pero esto no es un mandato de Pedro Sánchez. Esto es un mandato que se aprobó en el Congreso de los Diputados, donde está la soberanía española. Y se aprobó con todos los diputados. Solo se abstuvo el Partido Popular y un voto de alguien que se despistó. Pero se aprobó sin ningún voto en contra. Igualmente, luego, el Tribunal Supremo, la justicia lo ha avalado. Quiere decir que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han cerrado esa etapa por el bien de todos los españoles. Y esto no es una dictadura. Si te parece que a ti te gustaría que el dictador estuviera como en dictaduras, como en China, como en Rusia, en los cuales sus dictadores están en el centro para recibir todos los honores y visitas y te quieres equiparar a esos países, estás en tu derecho, pero a mí no me gustaría. No, no, no. Esa es mi valoración. Vamos a ver. Estás haciendo un planteamiento que creo que es bastante extremo. Con una sencilla razón. ¿Te gusta visitar dictadores de izquierda? Sí, sí, me encanta. Yo he visto a Ho Chi Minh, a Mao y a Lenin. ¿Y dónde están? En el centro de la ciudad, ¿no? En Ho Chi Minh, yo creo que está como... ¿En Corea? ¿En Corea? No, en Corea no, hombre, por Dios. No, digo, en Corea. En Corea no, en Hanoi. No, pero que estoy diciendo de todos los países en los cuales sus dictadores están en el centro de la ciudad. No, 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 pero... Bueno, ahora está mucho más cerca de Madrid que antes, porque el Valle de los Caídos está a 45 kilómetros y Vingo Rubio está a 5 de Madrid. No, Ho Chi Minh no está en el centro. Ho Chi Minh vale la pena ir a verlo porque lo que tiene al lado es una de las casas más bonitas que he visto en mi vida, que era donde vivía él, que es una casa bastante sencilla, muy mínima, de estos que está de moda ahora, en medio de un parque, es muy bonita. Pero vamos, no tiene nada que ver con el Valle de los Caídos, ¿eh? Bueno, igual, sigue siendo un monumento. Aquí tenemos que estar en el Palacio del Pardo, que es más austero, ¿no? Aquí momias tenemos pocas. El alcalde de Parla, fue una pena, porque el alcalde de Parla se quiso traer la momia de Lenin cuando la querían desenchufar y había estado bien, la tendríamos ahí para un parque temático a la izquierda, que es necesario. Yo, y también en relación a los totales que hemos visto, la señora Calvo, diciendo que va a haber que hacer más cosas en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un monumento que tiene un acta fundacional, donde se recoge el espíritu con el cual se construye ese monumento. Y en ese documento está contemplado que es un monumento a la reconciliación de los españoles fallecidos en la guerra civil con independencia del bando en el que combatiesen. Por tanto, el ánimo reparador o reconciliador de ese monumento ya está en su propia acta fundacional. Y eso está así recogido en el acta fundacional, salvo que hagamos un juicio de intenciones y digamos que los que redactaron ese acta, en realidad lo que querían era otra serie de cosas, pero eso no es objetivamente demostrable. Lo que está objetivamente demostrado y está en el acta de fundación del Valle de los Caídos, en los documentos de la Comisión de Obras del Valle, es que ese monumento se construye para la reconciliación nacional y para el homenaje a los fallecidos de ambos bandos, o sin distinción de bando, que es como está escrito literalmente. Y por otra parte, si Franco estaba en el Valle de los Caídos enterrado, no fue porque lo decidiera él. No hay ningún documento donde conste esa voluntad expresada por el dictador, en primer lugar. En segundo lugar, se le enterró ahí por orden de su majestad el rey don Juan Carlos I. O sea, no fue Franco, fue don Juan Carlos quien firma un documento ordenando a la abad del Valle de los Caídos, si lo firmas porque lo manda, va implícito, ordenando a la abad la recepción del cuerpo y la cristiana sepultura del mismo en la basílica y además le ordena el lugar donde debe estar o donde debía estar enterrado el cuerpo, que es en el altar mayor, que es donde estaba enterrado. Por tanto, la orden provenía de don Juan Carlos I, no de Franco. Eso es en puridad la verdad de los hechos. Otra cosa es que haya a quien no le guste, pero yo lo que creo, haciendo comparaciones, como has dicho tú, en Alemania las leyes establecen que, por ejemplo, si una alambrada del campo de concentración de Auschwitz se deteriora, hay que reponerla con el mismo modelo de alambre original para mantener en perfecto estado de conservación de lo que fue Auschwitz. A mí creo que eso es muy inteligente hacerlo y a mí lo que me gustaría que se hiciera con el Valle, dice Carmen Calvo que queda mucho por hacer, sí, por ejemplo, arreglar el infame estado de conservación en el que está un monumento como es el Valle de los Caídos, que hay partes donde el cemento se cae a cachos porque no se invierte lo necesario para conservarlo. Y para conservarlo tal como fue construido por la dictadura, sí, para que las generaciones futuras lo puedan ver tal y como fue construido y puedan ver lo que pasó en España como testimonio de nuestra historia, pero no algo reformado y que se vulnere o que se altere su esencia. Yo lo que quiero es eso, que se conserve tal cual fue construido por la dictadura para que las generaciones futuras lo puedan conocer, porque yo lo he conocido, tengo 41 años, vivo muy cerca de allí y yo he ido bastantes veces por allí y lo conozco, pero yo quiero que las generaciones futuras también puedan conocer el Valle de los Caídos tal y como fue construido por la dictadura, porque eso es el mejor ejemplo de memoria histórica, nunca mejor dicho. Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo, pero de recuerdo, de aprendizaje y un lugar de encuentro. ¿De aprendizaje? ¿De qué? ¿De la guerra civil según vosotros? ¿Vais a enseñar el golpe de estado del 34 que dio el PSOE? Bueno, me dejas, César. No, pero dices de recuerdo, claro. No, ya, bueno, pero yo puedo opinar lo que quiera, igual que te escucho a ti y estaré de acuerdo o no, pero te escucho. Entonces, en cualquier caso, queda ese paso. Lo que has dicho, los principios fundacionales de lo que debería ser el Valle de los Caídos, con esa intención, claro, pero se hacía por eso, un lugar de conciliación. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que las personas que se llevaron enterrados, a su familia no les preguntaron, no les preguntaron. ¿Y eran de fosas comunes? Bueno, ¿y te parece bien? ¿Y no se sabía los fallecidos quiénes eran realmente? A lo mejor se podía haber hecho algún tipo de... ¿Con ADN en los años 40? No, de ADN no, pero sabían en muchos pueblos a quiénes correspondían. Y esa memoria sí que está presente, porque preguntan a los pueblos y recuerdan a qué personas se llevaron, y da igual que sea de un bando o de otro, dónde se los llevaron, dónde los fusilaron, dónde quedan fosas comunes. Ese recuerdo todavía queda presente, y ese trabajo todavía se puede hacer. Y las familias, los herederos de esos nombres, con dignidad, porque quedan sus nombres, se puede recuperar. Y esas personas tienen el derecho a tener también un entierro con toda la dignidad posible. ¿Sabes cómo están los columbarios del Valle de los Caídos, Ana? No lo sé, pero necesitan un recuerdo de los nombres. Bueno, yo creo que será innecesario entrar en mayores detalles. Como saben, hoy finalmente Pedro Sánchez ha conseguido culminar su gran obra política, el legado que deja para la humanidad, haber sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y nosotros les estamos preguntando, en nuestra encuesta, ¿debería el gobierno haber rendido honores de Estado al traslado del féretro de Franco? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que ha sido un gran día para Pedro Sánchez. Hay quien asegura que tal interés por Franco es una obsesión personal quien tiene. Sin embargo, hay otros que piensan que no, que todo esto no es más que una cortina de humo. ¿Para qué? Para tapar los graves problemas que tiene España. No solamente la violencia en Cataluña, sino también el tema de la economía y el paro. Así que una pequeña pausa y les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España El Deptivo isso resume ¿Qué es lo que no te permettra? ¿Qué es lo que no te Armenian ¿Qué es lo que no te vista Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconech no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Debería el gobierno haber dado honores de estado al traslado del féretro de Franco. Si ustedes creen que no, 905, 80, 81, 40. Si creen que sí, 905, 80, 81, 41. La verdad es que hoy, esta mañana, estábamos todos, toda España, pegados al televisor. Viendo esa gran transmisión del gran acontecimiento del día. Que era justamente ese traslado de los restos de Franco. Que finalmente Pedro Sánchez ha conseguido sacar del Valle de los Caídos. La verdad es que mientras estábamos todos ocupados en eso, pues quizá nos estábamos olvidando de cosas más importantes. Hay quien piensa que todo este montaje de Pedro Sánchez no es más que una cortina de humo para que no nos ocupemos de cosas realmente graves. La crisis económica que se abre entre nosotros, el aumento del gasto, la amenaza de subida de impuestos del gobierno socialista, el incremento del paro. Hoy justamente, mientras todos estábamos mirando ese helicóptero con los restos de Franco, hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que indica que hemos vivido el peor trimestre en seis años. El número de ocupados ha aumentado solo en 69.400 personas en el tercer trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior, un 0,35%. Y el número de ocupados se ha situado en 19.874.300. Como decimos, se trata del peor trimestre en seis años, ya que hace un año se añadieron 183.900 nuevos ocupados. Debemos decirles que la tasa de paro sigue siendo muy elevada, un 13,92%, lo que supone 3.214.400 personas sin empleo. ¿Estamos todos demasiado ocupados viendo ese helicóptero con el féretro cuando deberíamos ocuparnos, por ejemplo, de la economía, Luis? Sí, claro. Este es un gobierno que ha tirado la toalla en cuanto a cualquier posibilidad de gobierno. Entre que no tiene una mayoría, vamos, no tiene nada, tiene una minoría que lo hace ingobernable, y luego él es muy consciente de que el dictado de Europa y del Banco Central Europeo es fundamental para la política económica. Entonces, pues vamos a asistir a una cantidad de circos, como ya ha adelantado la vicepresidenta Calvo, la de que Televisión Española no iba a cubrir esto, pues va a ser lamentable. Yo creo que vamos a una época política terrible. Yo pensaba que, bueno, que en esto de la dilución del poder, pues íbamos a estar intentando influir en Europa, que es donde están los problemas, intentando influir en el Banco Central Europeo, intentando generar empleo en este país, liberalizando la economía y quitando la asfixia legislativa y fiscal que tenemos, el tormento fiscal que todos conocemos, los que estamos en el mundo de la empresa, pues no, nos dedicamos a eso, a traernos el, a mover los huesos de franco cuando tenemos un problema grave en Cataluña, que está causando problemas económicos, existo seguro que nos puede dar su versión directa de los hechos, y también tenemos un problema grave de una crisis en ciernes que a los empresarios nos tiene preocupadísimos, y que no recibimos absolutamente ningún tipo, ni siquiera de mención del gobierno nacional, ni han hecho absolutamente nada por ello, por flexibilizar la economía, por intentar ayudar un poco, por ejemplo, tenemos todo el sector exterior, que vamos a tener que volver todos como locos a vender fuera, pues intentar resolver el tema de los avales técnicos, ayudar a la exportación, pues todas esas cosas que ya se dejaron en el tintero en la crisis anterior, que fue lo que sacó a España de la crisis, que fue que el español volvió a sacar su maletín y salir a vender por ahí fuera, y estos pues están de brazos caídos. Y nos dan ganas, de verdad, de hacerse suizo o monegasco. Yo estoy absolutamente harto del gobierno y de la clase política española, absolutamente harto, o sea, tienen una falta de sensibilidad para lo único que están, es para detraer impuestos, para lo único. Somos una especie de gente perseguida, no se hace ni el más mínimo atisbo de gesto hacia el empresariado, hacia los autónomos, hacia las clases medias, hacia la gente que verdaderamente mantiene este país. A mí me parece absolutamente lamentable. Sixto, ¿qué te parece? Bueno, tú lo has llamado cortina de humo. Las cortinas de humo son un extraordinario instrumento precisamente para distraer la atención allá donde más te interesa. Y es verdad, son inputs que no son novedosos. Ya llevamos unos meses que nos va amenazando una cierta crisis a nivel internacional. Tenemos el tema del Brexit y también el tema de los aranceles de Trump, la guerra entre China y Estados Unidos, que nos afecta porque estamos en un mundo globalizado, etcétera, etcétera. Claro, que nos pille con un gobierno en funciones siempre es una mala opción y, de hecho, es así. Fijaros, en Cataluña estamos acostumbrados a que no nos gobierne nadie. No hay gobierno y, por lo tanto, ¿qué se dedica al gobierno? Pues, precisamente, a trabajar sobre cortinas de humo que le permitan estar en el candelero sin necesidad de tener que tomar decisiones que vayan encaminadas, efectivamente, a, digamos, a paliar como poco las posibles consecuencias de una crisis globalizada, ¿no? Y en España está pasando exactamente lo mismo. Estamos con un gobierno en funciones. No se quiso, en su momento, ser responsable y hacer un gobierno como fuera. Mejor o peor, de más de izquierdas o más de derechas, queda igual. Lo importante es tener un gobierno en las empresas. Eso, en el mundo empresarial, tú sí que lo sabes muy bien. Necesitan seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica te lo da la estabilidad de un gobierno. Y eso, si no existe, pues, obviamente, la inestabilidad produce situaciones de inestabilidad y de miedos y de tal. Y eso, bueno, pues, en fin, pasa. No es una cosa que yo te voy a descubrir algo en economía en ese sentido. Son cortinas de humo, sin duda, Javier. Sin duda. Porque, si no, no tendrían otra opción. Que es Pedro Sánchez está viviendo de una... Curiosamente, con los presupuestos del señor Montoro. Curiosamente. Y, afortunadamente, que es así. Lo digo afortunadamente porque ya Bruselas se ha pegado una colleja importante al gobierno de España con sus pretensiones, no ya con lo que está haciendo, que supongo que algún día lo hará, pero sí con sus pretensiones sobre la influencia en el gasto público. Dice que estamos cuatro veces por encima del gasto que debería hacer. Entonces, quiero decir que, bueno, pues, veremos a ver qué pasa en el futuro. Pero, evidentemente, la inestabilidad del gobierno requiere de cortinas de humo para distraer al personal, efectivamente, y encubrir toda esa situación de crisis económica que, ojo, ojo con el tema que no es menor. Ana. No, no, es una cortina de humo. Creo, de verdad, que estaríamos dando un mensaje muy falso, de alguna manera, a los espectadores y a los ciudadanos, el pensar que solo un gobierno solo puede actuar sobre una única materia. Es decir, regulan el trabajo, la sanidad, la educación, se preocupan de, en este caso, de lo que nos está... No, no, si estoy de acuerdo. Sí, de la noticia de hoy. Es decir, un gobierno está en muchas frentes. No, no, no. ¿Cuántas leyes, cuánta normativa ha salido en los últimos meses del Congreso de los Diputados que vayan encaminadas a medidas económicas importantes, a medidas de control de gasto o de... Del gasto no pueden tocar, no hay presupuesto. Sí, sí, claro, bueno, pues... Tendrán que aprobar un techo de gasto, ¿verdad? Bueno, me refiero, ¿cuántas leyes, cuántas normativas? Ninguna, porque estamos en funciones. Pues ese es el problema. Estamos en funciones. Pues ese es el problema. Ya está. Pero es que requiere España tomar medidas. Claro que requieren tomar unas medidas. Estamos en una... Franco está bien, pero que hay que hacer más cosas. Ya, quiere decir, que se diga que solo es una cosa, es una cortina, no. Un gobierno está para regular muchas materias y muchas frentes. No, hay políticas que son cortinas, efectivamente. Evidente, evidente que está. Porque no está haciendo sobre el otro lado, Ana. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el problema es que es una cortina porque se está tomando mucha iniciativa en unas determinadas cuestiones que no son, digamos, ahora mismo prioritarias, por lo menos para una parte de la gente. Prioritarios son para todos. Todo es prioritario, en el fondo, si nos ponemos un poco estupendos, efectivamente todo es prioritario, cada uno tiene sus propias prioridades. Pero en términos económicos, efectivamente, hoy no se están tomando ni se están adoptando medidas precisamente para que esa crisis que ya se avecina... ¿Sabes lo que me tranquiliza, Sisto? Yo creo que estamos en la Unión Europea y, curiosamente, nuestra economía está delegada en la Unión Europea. No, no, no. Tú no puedes subir o bajar tipos de interés como te dé la gana, ¿verdad que no? No, no, pero... No, España no puede. Pero eso no solo es eso, hombre. Ya está. Afortunadamente los estados tienen una parte soberana. ¿Cómo que no? No, no, en la parte económica no. Entonces, el hecho... No confundamos, no confundamos, Ana. No, no, no estoy confundiendo. Ana, por favor, que los presupuestos los deciden los estados. Ya, claro, que los presupuestos sí. ¿Podéis discutir por riguroso orden, por favor, para que se os haiga los dos? Perdón, perdón, Javier. Entonces... Bueno, si yo encantó que se interrumpáis. Claro, pero una vez que pueda poner, luego debatimos. Entonces, una vez que he dicho que, evidente, un gobierno está para regular y para trabajar las diferentes áreas y que todos los escenarios a la vez son posibles, pues si no solo tendríamos un presidente, a lo mejor solo un ministro para un área, pues son muchas áreas por las que hay que trabajar. Entonces, sobre el escenario, sobre el escenario, evidente, estamos en una recesión causada por esa guerra principal entre China y Estados Unidos, protección del comercio que lleva pues a que la economía se vaya desanimando, desacelerando y como muy bien has apuntado, estamos en una economía global y a todos nos va a afectar. Y la primera, Alemania, porque tiene una capacidad exportadora que no la tiene España, pero nosotros también metemos productos allí y si su capacidad compradora se baja... La capacidad exportadora de España es importantísima en Europa. Sí, claro, claro. No está a nivel europeo. Es que estamos hablando que es la cuarta economía europea. No, te digo que no está a nivel alemán, pero ya está. Alemania sí que ahora mismo tiene un problema grave, pero nosotros este año hemos crecido en torno al 1,5% y el año que viene se espera un 2,7%. El crecimiento mundial que ha dado el Banco Central, el Banco Central mundial, ha dado para el 2019 2,5% y para el 2020 2,4%. O sea, no son unas tasas de crecimiento para festejar, pero estamos en crecimiento, estamos en un ligero desaceleración mundial, pero una crisis como la que vivimos en el 2008, todos los especialistas te dicen que no vamos a llegar a eso. Muy bien, estamos de acuerdo, pero fíjate que estás haciendo prácticamente el mismo discurso que el 2008 que tú lo has traído. No. El señor Solves. No, aquella crisis... Nos acordemos, que venía con el parche así del ojo y decía que no había ningún problema frente a alguien que le decía, ojo, que lo que viene amenazando es gordo. Bueno, no, yo digo esto porque hay que sacar... No, no, risco. Hay que sacar... No, no. ¿En qué estarías tú pensando? Hay que sacar de la experiencia lo malo e intentar aprovechar lo bueno. Es decir, allí se cometió el error gravísimo de intentar no ver la realidad de lo que estaba pasando y ahora no nos puede pasar lo mismo. Ahora las campanas vienen por donde vienen. Se están hablando de tasas de crecimiento del 1 y pico por ciento cuando estábamos preveyendo a principios de año tasas del 2,5%. Es decir, estamos rebajando la capacidad de crecimiento. Unas décimas. Bueno, bueno, bueno. Unas décimas. Unas décimas. Unas décimas. Veremos a ver si el mes que viene... Mira, si me dices, Sisco, un 5% y si recordamos al 2 te digo, uy, es muy grave. Ahora déjame que yo te diga porque has dicho un par de cosas que es donde yo quiero intervenir. En los temas más técnicos de si arriba o abajo una décima y tal, la verdad es que no puedo entrar porque tampoco soy economista y uno sabe lo que sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos experiencia. Es decir, si tú sabes que te viene una recesión, que tienes un problema con el Brexit, con la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, que no es entre China y Estados Unidos. Es decir, al final no solamente es entre los bloques importantes. Son los que están en pelea. Son los actores principales. Cuando digo que no es entre ellos es porque ya la economía está tan globalizada que las guerras que pueden haber entre bloques y demás no son exclusivamente de ellos, sino que nos afectan a todos, ¿no? De hecho, es verdad. Y Europa ya lo dice. Tú dices que hay una intervención europea respecto a la economía española. Claro, Europa tiene que vigilar que España en su capacidad soberana para distribuir sus ingresos y sus gastos, ¿vale? No se vuelva loco y arrastre a toda Europa. Pero no quiere decir eso que controle y decida todo lo que puede ingresar. No, 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 no es verdad. Eso no es verdad. ¿Dónde hay que llevar luego los presupuestos aprobados de la Cámara? Lo que no puede aceptar Europa es que tú le digas que vas a ingresar 500.000 y te vas a gastar 500.000 cuando lo que vas a ingresar lo estás preveyendo en una situación que es absolutamente inaceptable. Una vez aprobados los presupuestos hay que presentarlos a Europa y te vuelve a hacer correcciones. Pero tú eres soberana, claro, te hace correcciones en lo que es un engaño. Con los mil límites que marca Europa. Claro, te marcan unos límites, pero en esos límites... Pues luego no soy del todo soberano. Sí, hombre, sí, hombre, ¿cómo no vas a ser soberano? A ver, César. Ahora, ¿tú qué concepto de soberanía, dónde lo tienes? Gracias. Claro, es que... Europa lo que audita es la relación entre ingresos y gastos. A Europa le importa muy poco cómo cuadremos los ingresos con los gastos mientras el déficit se mantenga en los estándares que ellos dicen. El cómo lo hagamos, Europa no se mete. Y ahí es donde tiene razón Sisto, en que es nuestra soberanía. Lo que Europa no nos va a aceptar es un déficit superior al que consideren que es el que debemos tener en base a una serie de parámetros macro. Pero en cualquier caso... Que por eso nos frenaron las... Claro, en cualquier caso, Ana, decías tú que la situación... Que hay que tomar medidas... Y yo también estoy de acuerdo, pero lo que me pregunto es qué tipo de medidas vamos a tomar. Porque en un contexto de desaceleración económica, de caída de la actividad productiva, lo que menos necesitamos es lo que pretende hacer Pedro Sánchez si consigue seguir en el gobierno y consigue sacar adelante unos presupuestos que es subir la presión fiscal, que es esquilmar más a familias y empresas a impuestos, hacer que más gente pague más dinero porque eso enfría la economía. Y además es que siempre se hace esto teniendo en cuenta que intentamos solucionar los problemas por la vía de los impuestos. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no intentamos solucionar los problemas por la vía del ajuste del gasto? Porque, por ejemplo, hace unos meses, que a mí esto me parece un absoluto escándalo y que ha tenido muy poca repercusión, tanto en medios como en la clase política en general, es que la AIREF sacó un informe que decía que en España todos los años se están fundiendo 34.000 millones de euros en subvenciones entre todas las administraciones públicas, de los cuales en al menos 16.000 millones no está certificado que el gasto realmente se acometiese para el fin para el que se solicitó la subvención. ¿Vale? Entonces digo yo que si, por ejemplo, en España nos agarráramos esos 34.000 millones de euros en subvenciones más que prescindibles, la inmensa mayoría de ellas, no haría falta subir impuestos. O otro ejemplo, el ministro de Fomento, el señor Avalos, lleva ya tiempo dándole vuelta a saber cómo le mete el rejón y el cuerno a los conductores por usar las autovías que ahora mismo son de uso libre en toda España. ¿Bien? El automóvil, el sector automóvil en España y los conductores aportan en impuestos 30.000 millones de euros al año, de los cuales solamente 20.000 millones son por el impuesto de hidrocarburos en sus diferentes repagos, porque hidrocarburos es un impuesto que está puesto tres veces, ¿verdad? Bien, 30.000 millones de ingresos que tiene el gobierno, el Estado español, por el sector del automóvil y los conductores. Y sale, señor Avalos, diciendo que hay que estudiar la tarificación por uso de las vías traducido del politiqués al español, meterle más la mano en el bolsillo a los conductores. ¿Sabes cuál es el presupuesto de mantenimiento que hay de carreteras en España? 11.000 millones. Si el Estado ingresa 30.000 millones de impuestos de los conductores, hidrocarburos, impuesto especial de vehículos, IVA, impuesto de matriculación, etcétera, etcétera, hay un superávit de más de 19.000 millones de euros, que no haría falta poner ninguna euroviñeta ni ninguna tarificación por uso de las autovías si, por ejemplo, nos dejáramos de gastarnos 34.000 millones de euros en subvenciones, o por lo menos 16.000 millones, cuyo fin no está acreditado que se cumpliera para el que se pidió la subvención, ¿verdad? Con lo cual, siempre digo, hay que tomar medidas, sí, pero las medidas que entiendo que hay que tomar, primero, porque ajustan la crisis económica o la hacen menos grave o la palían, y segundo, porque moralmente es lo justo, es no esquilmar a más impuestos a familias y a empresas y ver cómo podemos ajustar el gasto, que ahí es donde está el grueso del asunto, y eso es lo que nunca se aborda. A ver, Ruiz. Sí, la crisis que viene, la crisis que está en Ciernes tiene tres, vamos, según los expertos, que yo no lo soy, tiene tres motivos. Una primera es la deuda de las casas, de lo que llaman los hogares, porque esta fiesta que hemos tenido desde el 2000, bueno, desde que salimos de la crisis, allá por el, sería el 13, 14, el 15, dependiendo del sitio, depende del sector, se ha basado en un crecimiento muy pequeño, un crecimiento muy pequeño de salarios, pero sí que han subido los costes, sobre todo los costes de las casas y los costes de la vida, y entonces la gente ha tenido que endeudarse para seguir manteniendo su estatus. Con las compañías ha pasado lo mismo, hay una deuda parecida a la del 2008 que está creando muchísimos problemas, y además, que ahí está la clave, que yo creo que es donde verdaderamente está cayendo en picado, hay una crisis en la producción industrial. La producción industrial desde primavera está casi en caída libre, y eso es lo que se está atisbando como lo que va a producir una crisis, que yo creo que como la fiesta no ha sido muy grande, pues cuando las fiestas no son muy grandes, las resacas son menos importantes que, no será una crisis financiera como el 2008, salvo, salvo, y esto es lo más importante, que entre en colusión, o en colisión más bien, la deuda pública, que haya una crisis de deuda pública, porque el nivel de endeudamiento que tienen los estados en estos momentos, ha habido tres hitos en la historia de la humanidad, que son las guerras napoleónicas, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, en ese orden, es decir, la deuda fue brutal después de las guerras napoleónicas, muy importante después de la primera guerra mundial y muy importante después de la segunda guerra mundial, en estos momentos estamos por encima de la primera guerra mundial, los estados me refiero, es decir, que si eso confluye, preparemosnos, porque puede ser peor incluso que la del 2008. Bueno, algunos estados, ¿no?, porque Alemania está en el 50% y aquí estamos en el 100, en el 90 y pico. Bueno, tienes que coger todo, si tiras de todos para abajo, Japón está en el 200. Bueno, pero es importante que una economía como la alemana... Pero nadie se va a salvar, porque estás atado por la moneda, ¿sabes? Es muy difícil que se salven, los bancos alemanes decían que eran los más potentes del mundo y en la crisis financiera, claro, lo que pasa es que les pasaban el muerto, lo pagamos todos, pero había dinero para que lo pagaran todos los griegos, ¿no?, y con los españoles aún se libraron un poco, claro. Lo que hizo fue que se descontó, o sea, los alemanes no crecían y lo que veían eran los países del sur que crecieron en 6. Es como en Argentina, ¿no?, también lo mismo. No, no, es que era muy fácil, los fondos de pensiones alemanes y el dinero alemán decía, en Alemania me retribuí en el 2, el 3, porque son economías muy consistentes pero de muy poco beneficio, pero muy buenas, ¿eh? O sea, son los panzers, la panzer división en que arranca. Y entonces, se venían al sur a recibir los grandes rendimientos. Claro, cuando aquello cayó, se le vó. Pues así estamos ahora, ya saben, en puertas de una importante crisis económica, de una recesión, no hacen más que avisarnos los expertos en economía, mientras nosotros seguimos eso, ocupándonos de otras cosas. Hoy mismo hemos conocido el dato del paro, que es malo. Sabemos que en las propuestas electorales de los partidos de izquierda viene una subida de impuestos que consideran histórica y nosotros, dejando que Bruselas nos advierta que tenemos el gasto disparado cuatro veces por encima de lo que deberíamos. Y todos, mientras tanto, preocupándonos de mirar hacia el helicóptero que se llevaba el féretro con Franco, ante lo que nosotros les estamos preguntando, ya no solo si eso es una cortina de humo, sino si no debería el gobierno haber aplicado honores de Estado al traslado de ese féretro de Franco. Y si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y les hablamos de Cataluña. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿Quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. La democracia es un auténtico. La democracia es un auténtico. La democracia es un auténtico. CC por Antarctica Films Argentina